Sean todos muy bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único. Hoy les traigo un tema interesante como siempre y de mucho provecho porque quiero empoderarlos con el conocimiento. El poder nos hace un bienestar, así que lo vamos a hacer con este conocimiento que vamos a llevar a través del magnesio. Como les dije, es un mineral que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que cumple, no voy a poderlas enumerar todas, pero tiene entre 300 y 350 funciones dentro de nuestro cuerpo. Y como es tan interesante y es tan funcional dentro de nuestro cuerpo, creo que merita que todos nosotros sepamos qué hace el magnesio, cómo nos ayuda a nuestro cuerpo. Entonces, pero voy a traerles un poquito de historia porque es bueno saber también cómo es que se descubrió el magnesio. Y en 1915, Pierre Delvet, un cirujano francés, encontró que en las heridas directamente del cuerpo, él empezó a aplicar el magnesio dando excelentes resultados. Esto también podríamos decirle que se dilata aún más, digamos, en el tiempo hacia atrás porque en la edad media los alemanes fueron los que directamente descubrieron el magnesio. Eso es para darles una historia más o menos de dónde es que viene esto del magnesio ya en conocimiento de muchas personas. Pero vamos directamente a qué es lo que hace el magnesio dentro de nuestro cuerpo y cómo nosotros vamos a buscar y le voy a dar una lista de los alimentos que van a traer magnesio y que usted por supuesto tiene que considerar. Otra cosa interesante antes de que le pase a decir eso es que el magnesio no es fácil detectarlo los niveles reales en el cuerpo a través de un examen de sangre. Por lo tanto, es mejor hacerlo a través de la sintomatología que el cuerpo pudiera estarse presentando a usted. ¿Y qué sería la sintomatología? Bueno, es todas esas reacciones que usted siente en su cuerpo. Si tiene mucho dolor de cabeza, si está sintiendo calambres, si se está sintiendo con mucha fatiga o está incluso con náusea y vómito sin haber una explicación porque usted está comiendo y lo que está comiendo hasta donde sabe está sano, es importante ver todos estos detalles porque es muy probable que tenga una necesidad de magnesio. Lo otro interesante que descubrí fue que si usted toma magnesio en una en una cantidad superior a la que está necesitando su cuerpo, probablemente le vaya a dar indigestión, pero no se preocupe porque esa justamente el cuerpo lo que está haciendo es sacando lo que no necesita de magnesio. El cuerpo siempre va a estar haciendo su trabajo y esto creo que es sumamente importante que lo entendamos. El cuerpo tiene la habilidad de sanarse a sí mismo, él hace todas las funciones ahí adentro, él sabe cómo se organiza, qué tiene que sacar y qué es lo que tiene que guardar. Entonces, si nosotros estamos hablando hoy del magnesio, es importante que hablemos también de nuestra dieta. Nuevamente, los alimentos hacen la diferencia en el cuerpo. Nosotros necesitamos entender esto porque si nuestra alimentación la cuidamos y la balanceamos y le damos a nuestro cuerpo lo que él necesita, vamos a tener salud, vamos a estar en mejores condiciones, no desarrollaremos probablemente enfermedades crónicas como la diabetes, como problemas al corazón. Y déjenme decirle que hasta el problema arterial nosotros lo podremos ayudar al cuerpo si hacemos lo correcto, si alimentamos nuestro cuerpo con lo que de verdad lo alimenta y no lo llena, porque hay una diferencia tremenda en eso. Pero vamos aprendiendo un poquito más porque quiero que entiendan bien lo que hacen los alimentos y en este caso los ricos en magnesio para que usted pueda añadirlos a añadirlos a su dieta o simplemente a lo mejor usar un suplemento que en un momentito más les voy a enseñar que va a ser algo que los va a por supuesto a apoyar a esto del magnesio. Uno de los alimentos que es rico en magnesio es el arroz integral. El arroz integral trae dentro de sí el magnesio. Otro alimento que es importante también considerarlo es el avocado y en sí todos los alimentos de hoja verde son los más altos en contenido de magnesio. El otro que le sigue a él es el cacao. El cacao también en Perú hay mucha creación de cacao y de muy buena calidad. El otro alimento que también contiene magnesio son los granos. Estoy hablándoles allí de almendras, de nueces, de garbanzos que son muy buenos para que usted los tenga en cuenta para cuando se prepara o una sopa o los propone también junto con esos vegetales. Hay muchas maneras. El hummus que lo escuchamos muchas veces, así también el ajonjolí que se llama, la semillita pequeña o sésame también que se conoce, esa también tiene magnesio. Como ven, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para nuestra dieta que van a proporcionar la cantidad de magnesio que necesita nuestro cuerpo. Pero vamos a la implicación del magnesio dentro de nosotros. ¿Cómo nos ayuda literalmente? Bueno, en el sistema nervioso nosotros necesitamos porque él ayuda a que la condición química que se produce de nuestro cuerpo, en el sistema nervioso, él ayuda a los transmisores. O sea, es para que llegue la glucosa, escuche esto, el oxígeno tiene que llegar a nuestro cerebro, pero también llega a glucosa y el magnesio es el que lleva la glucosa a nuestro cerebro. Entonces, nosotros, el sistema nervioso se ve, por supuesto, apoyado para que pueda desarrollar todo lo que él tiene que hacer. Recuerden que el sistema nervioso controla muchas áreas de nuestro cuerpo, entonces, él tiene que estar en buenas condiciones. El magnesio es parte de todo este trabajo. La otra cosa que hace el magnesio también es ayudar a las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque ayuda al páncreas, literalmente, para poder hacer una buena insulina. Esto es, como les digo, el cuerpo es algo maravilloso que nosotros necesitamos entender y necesitamos también darle la importancia que tiene. Este es su casa, el cuerpo es su casa, es su vehículo que lo lleva, lo trae y usted disfruta de esa salud que el mismo cuerpo le da, pero usted es responsable de ayudarlo a que tenga lo que él necesita para que usted esté saludable y con un buen estar. Otra cosa interesante que también tiene el magnesio es que lo ayuda en la parte muscular, porque si usted está falto de magnesio, probablemente esté teniendo también calambres, porque los músculos necesitan también magnesio, porque esa combinación magnesio-potasio ayuda a que el cuerpo esté equilibrado en la parte química que necesita para que sus músculos estén funcionando correctamente. También puedo decirles que el magnesio también tiene indicaciones directas con la presión arterial. También ayuda a dormir bien. Esa es otra parte interesante de todo esto. El magnesio le ayuda a que su cuerpo descanse. Una cosa curiosa que cuando estuve aprendiendo e interiorizándome para traerles el tema fue que el ruido es enemigo del magnesio. Y yo dije, ¿el ruido? ¿Por qué? Claro, porque nuestro cuerpo necesita siempre estar en una armonía y el ruido hace que prácticamente la reacción que provoca en el área nerviosa es que suelta el magnesio. Entonces, nuestro cuerpo en realidad está soltando magnesio al verse en esos momentos de enfrentamiento a ruidos pesados. El magnesio, como les digo, les ayuda a quitar el insomnio. Si usted está viviendo o teniendo episodios de insomnio, probablemente es que tiene falta de magnesio. También a los dolores de cabeza. O sea, cuando usted tiene migraña, como les decía, es probablemente que esté falto su cuerpo de magnesio. Y otra parte importantísima también, y que probablemente usted ahora entienda por qué la leche de magnesia ayuda a los intestinos. El estreñimiento necesita nuestro cuerpo magnesio. Si usted está sufriendo de estreñimiento, probablemente su cuerpo tenga deficiencia de magnesio. Y en esta parte yo los animo porque parte de lo que el cuerpo se perjudica cuando no está haciendo una deposición correcta, es que usted va a desarrollar probablemente hemorroides. Entonces, si nosotros queremos evitarle al cuerpo que se siga dañando o que tenga otras complicaciones, como les digo, de las enfermedades crónicas, entonces necesitamos ayudar al cuerpo con este magnesio. Como ven, es muy interesante todo este tema. Pero me gustaría compartirles también que Cayani, que es la compañía con la que yo estoy trabajando hace bastante tiempo, ellos tienen este precursor de óxido nítrico, pero que contiene también magnesio, contiene zinc, Q10, y así otras cantidades importantes de elementos que le va a ayudar a usted, a su cuerpo. Si no puede o no tiene todo el tiempo el deseo de comer vegetales, porque a veces muy poca gente come vegetales, pero también, como les digo, todos los alimentos que están saliendo en este momento tienen deficiencia de magnesio. Entonces, aunque podamos comer muchas cosas, aunque nos podamos llenar, la otra parte es la absorción. Nuestro cuerpo necesita absorción y muchas veces nuestro cuerpo tampoco, también ha perdido la absorción. Otra cosa, y es un detalle importante, cuando la persona tiene reflujo o tiene también gastritis, probablemente también la deficiencia de magnesio ha hecho que se provoque esta gastritis. Bueno, quiero también decirles que este tema, como siempre, me ha instruido muchísimo y eso es lo que deseo en mi corazón, de que ustedes tengan el conocimiento para que puedan cuidarse a sí mismos y puedan cuidar a su familia. Es por eso también que quiero regalarles al que me llame al 305-582-2014, que me quiera llamar. Aquí tienen un paquete de 7 días de Cayani, donde usted probará lo mejor de la naturaleza para su célula. Y se los quiero regalar a la persona que me llame al 305-582-2014, con gusto este paquete será para usted. Quiero darles las gracias nuevamente por darme la oportunidad de traer información a su hogar, a usted y a toda su familia. Y espero que disfruten de este tema, porque sé que les traerá mucha bendición. Bueno, los espero ver la próxima semana, aquí como siempre en OVM Radio, a través de su bienestar único. Nos vemos, gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. OVM Radio 1 LA PROPINE